Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy su amiga Joss Armiento, estamos en un programa más de DGSTV, te voy aprendiendo con nuestros alumnos y hoy nos acompaña la maestra y la alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 69. Maestra, ¿qué nos viene a platicar? Coméntanos. Bueno, ya tenemos desde el año 2012 un invernadero escolar y ha sido difícil darle continuidad a este proyecto. ¿Por qué ha sido difícil, maestra? ¿Cuáles son las complicaciones, los problemas, conflictos que se han tenido que enfrentar? Bueno, más que nada las limitantes de presupuesto e incluso de agua, la carencia de agua. Parece una broma, pero estamos en el Distrito Federal y, bueno, generalmente es en Iztapalapa donde más escuchamos que falta el agua, pero nosotros estando en Venustiano Carranza, en nuestra escuela llega a faltar bastante el agua. ¿Hay desabasto? Sí. ¿Constantemente o solo en determinadas épocas? Pues no sé si fue cuestión de suerte, pero en el momento que tomé yo el proyecto del invernadero nos empezó a faltar mucho el agua. La delegación estuvo mandando pipas, enviando pipas. Pero bueno, han sacado este proyecto con todas las limitantes que tienen. Platíquenos. Pues lo hemos mantenido. De hecho, trajimos una presentación electrónica donde mostramos muchas imágenes del proceso, de tanto el área donde se instaló el invernadero escolar, como de los ejemplares, las plantas que ahí crecen. ¿Por qué surgió este proyecto? Ah, bueno, en el año 2012, la profesora Clara Ivette Guerrero Flores, una compañera, profesora de Ciencias 1, ganó el concurso con sus alumnos, que ya son egresados de nuestra escuela, ganó el concurso Amanda Rimoch y obtuvo el tercer lugar y le dieron una cantidad de 40 mil pesos para poder materializar el proyecto que era el invernadero. Entonces, con ese dinero fue que se construyó el invernadero de nuestra escuela. Hola, platíquenos. Su alumna, vamos a presentarnos. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Bárbara Michelle López. ¿Qué haces con el proyecto? Bueno, dentro del proyecto nos encargamos, bueno, de... nos encargamos del mantenimiento de este debido a que dentro de lo que es la carpa, porque hay una carpa, el cuidado y el cultivo de las plantas. Ya de fuera de este se encuentran el jardín urbano, donde hay diversos tipos de planta de ornato, así como en el jardín, así como el del otro lado, hay llantas en las cuales sembramos de igual manera plantas, que se han estado cuidando a lo largo de la continuidad del proyecto. Nos dice que inició este proyecto en el 2012, y bueno, ¿ahora usted lo está retomando? ¿Cómo está trabajando? Lo retomamos durante el ciclo escolar que acaba de concluir, el 2013-2014. Sí, durante todo ese ciclo escolar estuve trabajando con seis alumnos. La líder del proyecto es Bárbara. Bueno, pues nuestra idea era cultivar, pero nos enfrentamos a que no había agua para poder sembrar dentro del invernadero, y además por las características del invernadero, se conserva mucho el calor hacia el interior. Entonces sin agua, pues las plantas difícilmente pueden sobrevivir, por una parte. Y por otra, el suelo es muy salitroso, porque nuestra escuela, investigamos, y bueno, pues está ubicada en una zona donde antes hubo un lago, el lago de Soxiaca, hace mucho tiempo que desapareció. De hecho, este lago desapareció con el terremoto del 85, porque cuando sufrimos esa catástrofe en la Ciudad de México, todos los edificios y los escombros que se generaron del sismo, fueron a parar ese lago, se rellenó el lago, y surgió lo que es la Alameda Oriente. Entonces el suelo de esa zona es muy salitroso. Entonces, de hecho en la escuela empezamos a trabajar la germinación de semillas, sobre todo cítricos, en PET con nuestros alumnos, y ya que teníamos los arbolitos, los intentamos transplantar en el jardín de la escuela, sin muy buenos resultados. Incluso también sembramos aguacates, ¿verdad, Tardera? Sí. Sembramos árboles de aguacate, que parecía que sí se iban a lograr, pero nada más llegó el verano y los dos ejemplares que teníamos de aguacates se secaron. A pesar de que les poníamos agua, parece ser que los nutrientes del suelo no eran los adecuados para que se desarrollaran. Y este ciclo escolar que estamos iniciando, están otra vez retomando el proyecto, ¿cómo están trabajando? No, ya en este ciclo escolar desconozco quién lo vaya a retomar, porque de hecho, pues se puede decir que yo soy voluntaria porque soy responsable del aula digital, no soy maestra de ciencias. Entonces, todo el ciclo escolar anterior, nuestro proyecto era cultivar plantas, no se pudo hacer, realmente nos abocamos a mantener los ejemplares que había con vida, porque no había agua para regarlos, pero también aprendimos mucho acerca de la maleza, porque ya que no podíamos lograr que florecieran otros ejemplares, empezamos a observar plantas que no necesitaban tanta agua y que a pesar de ello crecían. Entonces, investigamos acerca de estas plantas y si eran buenas o no. ¿Y qué fue lo que descubrimos, Bórbara? Descubrimos que muchas de estas plantas tienen propiedades medicinales, así como comestibles. ¿Y qué plantas fueron? Bueno, entre ellas descubrimos que el manto de mirgen, o también llamado mañanita, tiene propiedades purgativas, también otro ejemplo alimenticio sería la llamada malva. Esta se prepara como quelite y sirve para comerse. ¿Lo investigaron o cómo fue ese proceso de llegar a lo que me estás comentando? A saber qué propiedades tiene una planta, cómo lo investigaron, cómo fue ese proceso. Bueno, pues de hecho, debido a que, por lo mismo de que es muy difícil que crezca ahí los cultivos que teníamos, la maleza comenzó a surgir en el regreso de la temporada vacacional. Entonces, comenzamos a investigar qué tipo de planta era para comenzar a clasificarlas, y ahí fue donde se dio el descubrimiento de que muchas de estas tienen ese tipo de propiedades. ¿Están empleando las plantas o no? Sí, lo investigamos principalmente en la Conavio. Incluso descubrimos de qué manera se clasifican, cómo se describen, de qué manera se hace un registro científico de las plantas, y precisamente cómo se identifican. Y una maleza que crece mucho también es la verdolaga, sobre todo cuando llueve, y tiene excelentes propiedades antioxidantes, y es muy rica en omega 3. Entonces, empezamos a cultivarla para comer. De hecho, en la presentación electrónica que traemos con nosotros, hay fotos de Bárbara cultivando la verdolaga. Esas las están pasando, ¿verdad, Susi? Están pasando todas las actividades que realizaron durante el ciclo escolar. Maestra, ¿a qué hora hacían este proyecto? Durante los chicos, ¿en qué momento realizaban estas actividades? Ah, pues hubo mucho apoyo por parte de mis compañeros maestros. Me puse yo a pensar en qué hora no podía perjudicar tanto sus asignaturas, y pues generalmente los profesores que son tutores, tienen una hora más con el grupo. Entonces, fue una gran labor de los chicos, porque ellos se comprometieron a entregar las actividades que el resto del grupo hacían durante esa hora que nos prestaba su profesor tutor. Entonces, a la hora de la tutoría, bajaban todos juntos a trabajar en el invernadero. Siempre que yo podía, los acompañaba, siempre que me lo permitían mis actividades, los acompañaba. Pero si no podía hacerlo, ellos solos bajaban, realizaban sobre todo labores de mantenimiento, porque desafortunadamente no se pudo hacer mucho, que era acarrear el agua, porque no había agua, y la acarreaban aproximadamente a una distancia fácil de 400 metros. Entonces, la acarreaban desde donde podíamos conseguirla, hasta el jardín, porque para colmo el jardín, está en la parte trasera de la escuela. La escuela es como un chorizo, es muy larga. Entonces, desgraciadamente en la parte de atrás, es donde está el jardín, y donde obteníamos el agua era casi, casi al inicio de la escuela. Entonces, sí tenían que acarrearla, teníamos que acarrearla una distancia considerable para poder mantener con vida las pocas plantas que ya había en el jardín. Y ya no sé, bueno, nuestro proyecto era cultivar nuevas especies y sacarle ese provecho al invernadero, pero en realidad terminamos manteniendo el jardín urbano que hay alrededor del invernadero. Un evento que nos interesó mucho es que siempre que entraban los chicos encontraban mucha basura. Entonces, empezamos a pensar que teníamos que cambiar el giro de nuestro proyecto, ya que no podíamos cultivar mucho debido a la falta de agua por diversas circunstancias que ese ciclo escolar no tuvimos. ¿Y qué se nos ocurrió, Bárbara? Este, comenzar a cosechar estas plantas llamadas malezas. Por ejemplo, la verdolaga. La verdolaga se dio mucho, mucho así como los quelites, el quelite cenizo, la malva. Y comenzamos a enfocarnos a esas plantas, al cuidado de ellas, al cuidado, a la recolección y a estar este... viendo la alternativa de poder tenerlas ahí. Pero, ¿qué hacían después? ¿Las vendían? ¿Se las llevaban los chicos a casa para prepararlas? Autoconsumo. Tú ya nos dijiste que tú eras la representante de los alumnos, pero ¿qué función tenían cada uno de tus compañeros? ¿Cómo se dividieron las funciones? Bueno, entre las... Bueno, las actividades que teníamos que hacer eran regar agua, este... recoger la basura, acomodarle la... bueno, retirar la basura de las llantas en donde estaban estas plantas, porque era parte del jardín urbano. Este... recoger la basura... y, bueno, quitar las malezas, porque, aunque en este periodo vacacional la mayoría de las plantas se perdieron, había algunas que sí funcionaban de buena manera, estaban ahí. Entonces, era quitar las plantas que quitaban esos nutrientes a las plantas. Así era como nos dividíamos. Y, de hecho, llevábamos un cronograma de actividades al día, la fecha, el nombre, lo que tenía que hacer, y firmaban acerca de que lo cumplieron con su labor. También yo firmaba al final. Pero, dijo la maestra, ¿qué hicieron con el problema de la basura? Porque todos los días se encontraban con ese problema. Que la verdad que, bueno, este... no nada más en las escuelas, se ven todos lados el problema tan fuerte que tenemos de la basura, que a veces que va caminando uno y el día adelante tirando basura como si nada, ¿verdad? El jardín urbano y el invernadero se encuentran detrás de nuestra biblioteca y del edificio de aulas donde están nuestros alumnos. Entonces, cuando terminan las clases o hay un cambio de hora, ellos tiran basura al jardín o al invernadero. Entonces, lo estuvimos discutiendo, estuvimos leyendo al respecto y casi todos los libros que hay sobre educación ambiental coinciden en que hay que informar a la gente, hay que crearles conciencia. Entonces, llegamos a la conclusión de que teníamos que mostrarles por qué valía la pena cuidar el invernadero, qué utilidad tienen las plantas que ahí crecen para el ser humano, ya sea las medicinales o para el consumo como alimento. Que también hay otros seres que viven ahí, aunque ellos muchas veces no los ven. Tan solo nos sorprendió saber que de las 10 aves más comunes en el Distrito Federal, en nuestra escuela hemos tenido avistamientos de nueve, de nueve de las aves. Sí, nada más. Sí, porque como estamos cerca de lo que fue un lago, es un paso de aves migratorias. Entonces, en ocasiones vemos las bandadas de patos o de garzas, porque estamos detrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No, aquí no lo vemos eso, ¿verdad? Ustedes todos los días conviven, no, casi no todos los días, pero sí conviven con ellos. Entonces, llegamos a la conclusión de hacer un material que estuviera al alcance de todos, que es una página de internet con los temas de biodiversidad, precisamente, que tuviera información interesante, pero no demasiada, para que precisamente nuestros alumnos la lean y se puedan apropiar de esos conocimientos. Entonces, en la página de internet que hicimos para difundir a nuestros compañeros, bueno, a nuestros compañeros maestros, en mi caso, y a los compañeros de Bárbara, a los alumnos, pues el contenido de la página es una tabla con ocho ejemplares de plantas que naturalmente crecen en el jardín, que son los quelites, ya los mencionaba Bárbara, es el quelite cenizo, es otro quelite que es un pariente cercano del amaranto y que crece de ahí en forma silvestre y es muy rico en vitamina E, en antioxidantes, en fibra, es para consumo humano. Hay plantas como la hierba del golpe, se le llama una planta pequeñita que tiene una flor rosada muy bonita y esa tiene el uso medicinal que si se prepara en infusión. En la página de la Conavio vienen las sugerencias de cómo se usa, pero pues con las reservas, porque muchas veces la gente piensa que por ser hierbitas puede consumirla sin ningún problema y la verdad es que sí hay que cuidar mucho las dosis porque no dejan de tener sustancias que pueden ser nocivas para la salud. Entonces, bueno, en la Conavio sí mencionan cuáles son de uso medicinal, pero que se utilicen con las reservas. ¿Pero qué propiedades tenía esa plantita? La hierba del golpe, ah, perdón, es desinflamatoria, pero eso se llama hierba del golpe, para moretones, para golpes, para cuando uno se tuerce los músculos. ¿Pero cómo se hace? ¿Es una mezcla que se debe de hacer? Pues, como las infusiones, a veces resulta un poco vago, porque dice, utilice una o dos ramitas, pero las ramitas luego son de diferentes longitudes, entonces dice uno, bueno, y si me paso, es demasiada la cantidad. Generalmente, así es como se manejan en estos recetarios de herbolaria, que en un litro de agua la ponga a hervir y que vierta una o dos ramitas y que se deje hervir durante cinco minutos y se tome como agua de uso. Generalmente, esas son las indicaciones que se dan para ese tipo de remedios. ¿Qué más, qué más? Viene en esa página, vienen ocho de estas plantas que son útiles para el ser humano, vienen las nueve aves más comunes que se avistan en el Valle de México, que viven en el Valle de México y de esas, bueno, se menciona que son diez, diez aves muy comunes y nueve son las que están en nuestra escuela regularmente que nos visitan y en esa página viene su nombre científico, su nombre común y se exhiben las imágenes para que los alumnos las conozcan. También en esa página incluimos los insectos más comunes que encontramos en el invernadero. De hecho, en la presentación que se ha estado mostrando, donde se menciona qué es esto, de hecho, lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí. ¿Para usted qué es eso? Ay, pues es una escarabaza, no sé, es que está una araña o algo así. ¿Manda? ¿Una oruga? Parece una oruga, ¿verdad? Pues resulta que es una catarina en su estado larvario. Ah, es una catarina en su estado larvario. No, si estamos bien mal. Y vayan a que aprendimos mucho gracias a las labores en el jardín porque pues eso fue lo que me preguntaron mis alumnos, ¿qué es ese animal maestra? Y pues yo también me quedé perpleja porque nunca lo había visto, entonces me di a la idea de buscarlo y si pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Vemos el ciclo reproductivo de la catarina, de izquierda a derecha. Primero tenemos el apareamiento, después ponen sus huevitos, estos se eclosionan y aparece ese bichito en estado larvario que parece una oruga pero vemos que tiene las patas así como muy largas, entonces a veces no sabe uno si es una mosca o es una oruga pero resulta que es el estado larvario de la catarina y al igual que las mariposas que primero son orugas y luego sufren una metamorfosis, pues la catarina igual, primero es este tipo de larva rara hace o también pasa un estado así como de pupa hace un capullo y de ahí eclosiona, vuelve a eclosionar y lo que surge es una catarina tal como la conocemos pero pues todos los días se aprende algo nuevo y algo tan simple como en el jardín de la escuela y bueno, además de esa página de internet donde incluimos toda esa información hicimos una página interactiva donde precisamente los alumnos tienen la oportunidad de medir sus conocimientos de ponerlos a prueba y a ver Bárbara ¿por qué es interactiva? Bueno, es interactiva porque se califica a sí mismo la, bueno, lo que tiene la página es que es una serie de preguntas con incisos en esta los incisos los contestas pero cada vez que con el cursor seleccionas la pregunta la pregunta va cambiando la pantalla el fondo va cambiando de color al final cuando se termina de contestar el cuestionario justo en el botón de aciertos se le aprieta y te dice el número de aciertos después de ahí vuelves a comenzar para poder volver a contestarlo pues ahorita nosotros ya reprobamos si nada más hubiera sido pregunta única ya reprobamos esa primera prueba interactiva maestra ¿qué experiencias le deja este proyecto? experiencias muy gratas porque pues hay alumnos que son muy comprometidos que además de que es trabajo extra que no tiene ningún tipo de recompensa más que la satisfacción personal porque pues desgraciadamente fue algo que tuve que marcarles muy bien desde el principio para que no se prestara malas interpretaciones porque pues este sería mi tercer proyecto en el que participo esta es la primera vez que lo hago como la responsable directa casi siempre apoyo a la maestra Clara Ibet que les había comentado que ella fue la ganadora del tercer lugar del concurso de Amanda Rimoch y pero la maestra por cuestiones de superación personal había la posibilidad de otro empleo tuvo que cambiarse de turno entonces ella me pidió que continuara yo con el proyecto y el ciclo escolar anterior pues fue la primera vez que yo sola lo dirigí y me dejó muy gratas experiencias porque a pesar de que desde un principio les dije a los alumnos que no iba a haber concesiones que no iba a haber puntos extra que era trabajo además de lo de lo que ellos cumplen en la escuela pues ellos cumplieron muy bien cumplieron muy bien nunca tuve ninguna queja por parte de mis compañeros maestros de que no anduviera en el invernadero de que estuvieran entorpeciendo su labor docente de que estuvieran molestando a otros alumnos no ellos se dedicaron únicamente a mantener el jardín creo que se lograron buenos propósitos pedagógicos porque mi intención era que ellos aprendieran a respetar la vida y al menos yo nunca los sorprendí torturando a los insectos o destruyendo a los caracoles creo que creo que también ellos se llevaron algo que aprendieron algo desafortunadamente bueno yo les pregunté antes de que terminara el ciclo escolar si íbamos a continuar si ellos hubieran querido continuar este ciclo escolar yo hubiera seguido con ellos porque pues ya teníamos organizada nuestra manera de trabajar pero como ellos están en el tercer año más pesado tienen ya que prepararse para para lo que viene ¿verdad? para el nivel medio superior así es entonces me dijeron que no honestamente que no pensaban que sus papás les dieran permiso para distraerse tanto entonces les dije yo bueno que no había problema y pues ahorita lo que andamos buscando en la escuela es voluntarios para que continúen con el proyecto llegarán ¿qué experiencias te deja? platícanos bueno a mí me deja una muy buena experiencia debido a que la convivencia con la naturaleza de esta manera bueno es la primera vez que lo hacía primero y segundo año estuve en este proyecto y fue es algo muy padre porque estar ahí estar viendo a los animales conocer animales de hecho esa el descubrimiento de esa Catarina fue algo así como una casualidad le encontrábamos la cascarilla en una hoja ¿qué es? y preguntamos ¿pero cómo le dieron el seguimiento? ¿el seguimiento? sí, sí, sí o sea nada más la vieron dijeron ¿qué es esto? ¿cómo lo investigaron? bueno la vimos y sí nos pareció algo extraño ¿no? porque yo bueno se encontraba dentro de lo que era dentro de lo que es la carpa como dentro estaban lo que eran las verdolagas nos dimos bueno nos pusimos a cosecharlas y salían volando salían volando esas cascarillas y en una hoja fue que la encontramos varada ahí entonces bueno la recogí y maestra ¿qué es esto? y todos se quedaron viendo de ahí que vaya la que investigó ahí sí que era fui yo sí y la me imagino que a ver déjame tomarle foto ahora sí que ellos me dejaron tarea porque me preguntaron qué era y yo sí no 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 supe qué era o sea sí era obvio que era un insecto un tipo de oruga pero yo no lo conocía y como yo era la responsable de sacarlos de la duda porque era la que los estaba dirigiendo entonces me fui a internet y encontré la imagen y así fue como este en una página descubrí el ciclo reproductivo de las catarinas y me sorprendió mucho porque a mí me gustan siempre he querido mucho esos insectos se me hacen muy coquetos muy bonitos y vea todo el proceso que lleva ¿verdad? y son muy útiles porque se comen a los pulgones ya sabía yo que eran muy apreciados por los granjeros por los jardineros porque se comen a los pulgones que son insectos que se roban los nutrientes de las rosas principalmente aunque también encontramos pulgones en las verdolagas entonces cuando ellos cuando mis alumnos me preguntaron ¿qué era ese insecto? y no los pude decir pues sí me dio curiosidad y a través de internet pude saber aprendimos muchísimo ¿verdad maestra? aprendimos así es pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros maestra ¿algo más que nos quiera compartir? que yo invitaría a todos a todos mis compañeros maestros a todos los alumnos de escuelas secundarias técnicas a que nos comprometamos con la naturaleza a que la conozcamos para que de esta manera le encontremos significado a su protección y a su cuidado Bárbara ¿algo más que nos quieras compartir? bueno que bueno mis compañeros que se interesen un poco más por la naturaleza sinceramente es algo una experiencia padrísima y si ellos se pusieran a investigar un poco de veras que en lo más simple se pueden encontrar cosas extraordinarias el ejemplo las malezas que vaya la gente las arranca pensando que son cosas muy daniñas y que pasa pueden ser medicinales comestibles o un animalito que de inicio es bastante feo pero en el desarrollo se convierte en algo muy bonito así es ¿algún saludo que quieras mandar? bueno a mis compañeros paga la hoja para que veamos todos los saludos a mis compañeros de la escuela secundaria técnica número 69 César Escanga Escanga maestra ¿algún saludo que quieras enviar? pues a mi familia que de seguro no me está viendo pero que después descargo el video para que me vean así es pues nosotros queremos agradecer gracias por su presencia muy buen proyecto maestra muchísimas gracias por compartirlo con nosotros gracias soy su amiga Joe Sarmiento nos vemos acuérdense que estamos en DGZ TV TV Aprendiendo adiós gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.